Con un ligero temblor va a despedir a sus besos De aquellos ojos traviesos, de aquella su linda voz De aquellos ojos traviesos, de aquella su linda voz Su mano me dijo adiós y al contestar por el día Pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor Pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor Dejaste mi corazón herido pero no muerto Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó Sabes que no merecía lo nuestro llamarse amor De aquello solo quedó para brindarme consuelo El aletear de un pañuelo que me recuerda a su adiós El aletear de un pañuelo que me recuerda a su adiós Olvido a nadie que olvidó De medio que es pura pena Se añoran las cosas buenas Lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó Se añoran las cosas buenas Lo nuestro ya se acabó Dejaste mi corazón herido pero no muerto Que si te amaba Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó Sabes que no merecía lo nuestro llamarse amor Lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó Perdona